Valdós, ahí se me escucha bien, ¿no? Sí, ahora te escucho mejor. No tan bajo. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá estamos. Buen día. Buen día acá. Ahí en Valencia. En Valencia, sí. Eres el primero de esta lista de reproducción que queremos abrir ahora, donde queremos escuchar de otros profesionales de otros campos que no sean los campos necesariamente de la teología, sino cosas paralelas que ayuden al ser humano en su caminar. Y una de ellas es la música. Y por eso te hemos invitado en el día de hoy. Porque tú eres músico. Sí, soy profesor de música. Ajá. Cuéntanos un poquitito con quién estamos hablando. Vale. Profesor de música. Cuéntanos un poquitito. Vale. Pues bueno, antes que nada, mi nombre es Gabriel. Seguramente ya va a aparecer por algún lado, pero bueno. Mi nombre es Gabriel Antunes. Soy profesor de música hace ya unos casi 10 años. Y nada. Nací en Argentina. Estudié ahí en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata. Y de hecho hubo uno en mi historia. Al principio no quería estudiar música. Siempre se me hizo fácil la música porque de mi familia todos tocan algo. Tipo, de parte de mi papá. Son ocho hermanos y creo que todos tocan guitarra. Tipo, creo que a mi tía mayor, a Pauli, le compraron la primera guitarra. Y ella le enseñó a mi papá, que es el segundo. Y mi papá, y así se fueron pasando entre todos la guitarra. Y después cada uno se fue comprando y haciendo otro instrumento y eso. Pero la guitarra siempre formó parte. Y nada, entonces en ese ámbito de reuniones familiares en las que, no sé, se juntaban a tomar mate o lo que sea. Y salió una guitarreada y todo el tiempo sin música. Desde ese ambiente, pues es lo que fui mamando de chico. Y al final me terminó gustando y siempre me salió natural. Mi viejo, mi papá fue el que me enseñó los primeros acordes. Y nada, a partir de ahí empecé a tocar. Empecé a tocar eso de los 12, 13 años, por ahí. Y nada, entonces empecé a terminar el secundario y quería estudiar medicina. Tipo, a mí siempre me gustó la medicina. Y nada, por problemas económicos, por el primer año no hice medicina. Y dije, bueno, pues entonces voy a hacer música, total. Se me da bien. Hice un primer año de música, me fue súper bien. Y al final era como que me faltaba algo. Me quedó siempre la espinita de estudiar medicina. Entonces, con mi familia decidimos, bueno, pues vamos a hacer medicina. Y nada, pues rendí el examen de ingreso. Porque faltaba un mes para empezar las clases. Y no me quedaba tiempo para hacer el examen de ingreso. Y dije, bueno, si estudio y le meto. Y si me meto, bien. Y si no, bueno, pues sigo en música. Y al final entré en medicina. E hice un año de medicina. Y al final de eso me di cuenta que no. Que no era lo que quería. Tipo, estando en medicina estaba pensando en música. Y cuando estaba en música estaba pensando en medicina. Y entonces dije, no, no. Acá hay algo que no. Algo que acá no encaja. Y entonces, a ese final de año de que estaba haciendo medicina. Fui a un encuentro de música que se hizo ahí. De interpretación. Y ahí dije, bueno, esto es. Esto es lo que quiero. Tipo, me sentía mucho más apasionado por eso que por lo otro. Por más de que me iba bien. Pero era como que la pasión iba más por ese lado. Entonces, bueno, terminé la carrera de música. Y ahí sí que me terminé siguiendo. Y nada. De ahí de eso me vine para... Después de unos años me vine para España. Como voluntario. Estuve trabajando en la escuela de música. El primer año. El segundo año estoy trabajando en Hope Media. Como productor y como parte del sonido ahí de Hope Media. Y ya ahora este tercer año que estoy acá en España. Pues ya voy más volando solo. Me estoy montando acá en mi home studio, digamos. Acá pueden ver los panelcitos y eso. Así que además de profesor, también soy productor. O al menos estoy intentando serlo. Haciendo canciones para diferentes artistas. Y nada. Además del profesorado y cosas así. Es como que me estoy metiendo más de lleno en el mundo de la música, digamos. Una de las producciones que hiciste. Que hiciste eso y parte de los arreglos fue de una canción que Esther Quiles hizo. El camino. ¿Correcto? El largo camino. El largo camino. El largo camino. Y cuando la escuché, los primeros acordes, la escuché. Le mandé un mensaje a Esther y le dije a... Manolo García. Me suena a Manolo García. Y me dice, ah, ¿te gusta el último de la fila? Y dice, claro, yo crecí con el último de la fila y con Querida Milagros. Qué lindo. Es curioso cómo la música te lleva a tiempos pasados. Te lleva a situaciones, etcétera. Yo, por ejemplo, recuerdo, Gabriel, la última vez que fui a España hace unos años atrás, en el 2017 creo que fue, 16, 17, con toda mi familia. Y estábamos en el País Vasco, allí hay lo que se llaman sociedades gastronómicas. Y mi hermano es miembro de una sociedad gastronómica. Y estábamos ahí con un grupo de amigos. Y vino mi amigo Manu. Y en la música ambiente empezó a sonar los celtas cortos de una canción que se titula 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Y es curioso porque, o sea, todos éramos de esa generación y te une a través de la música, a través de que estuviste ahí, estuviste en el concierto de los celtas cortos, cuando los celtas cortos vinieron a Mondragón. Esa canción del 20 de abril del 90. Y de hecho, hace poquito lo estaba recordando, esa misma canción, y durante la pandemia, en Zoom, los celtas cortos hicieron un mix. El 20 de abril del 90, fue el 20 de abril del 2020 o del 2021, en plena pandemia, en pleno confinamiento. El lockdown, sí. Ajá, entonces tenías como 100 personas en Zoom, y cada uno iba, digamos, cantando piezas de la canción, ¿no? De mi generación. El poder de la música, ¿no? O sea, yo creo que lo que más pasa con la música, que, bueno, seguramente ya lo han escuchado, pero que es, al fin y al cabo, es un lenguaje que terminás aprendiendo. Hay gente que dice que no es bueno con la música, o que no, yo no tengo oídos, yo... Y, bueno, me pasa con mi cuñado, por ejemplo. Mi cuñado es vasco también. Y entonces él es, no, no, yo con la música malísimo, no, no, no tengo oídos, no sé qué. Y el otro día, así jugando un poco, él tenía una guitarra que empezó a tocar, y nada, como que al final no la tocó, la dejó ahí tirada. Y entonces, nada, pues empezamos a tocar, y entonces me decían, mirá, a mí me gusta esta banda, no sé qué. Y entonces le mostraba que por ahí era más fácil de lo que él pensaba, y al toque lo sacaba. Y le digo, pero ves que, tipo, oídos lo tenés. O sea, más allá del talento o del don natural que tenga cada uno, la música, el lenguaje musical está en cada uno de nosotros. Tipo, si ya puedes conectar con la canción, por más que la puedas, sepas tocar, cantar o lo que sea, el lenguaje ya conectó con vos, por esa emoción que genera. Y algo interesante también es que la misma canción puede generar total emociones diferentes, digamos, desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, no sé, si es una canción romántica, pues si estás enamorado, pues estás, te mueve todo. Pero si justo esa canción te ha acordado a tu ex, pues es totalmente lo contrario. O sea, es la misma canción, pero que tiene totalmente diferentes sentimientos. Entonces eso está buenísimo, porque hace que la gente conecte o desconecte, en este caso, exactamente del mismo punto de la misma canción, sin haber cambiado la letra, ni la música, ni nada. Pero con un abanico de emociones que al fin y al cabo termina conectando con más gente que inclusive la que por ahí el artista tenía pensado conectar, digamos. Entonces, nada, la música, no sé, para mí es una de las mejores cosas que pudo haber pasado, digamos, que pudo haber experimentado, porque también ayuda en momentos tantos buenos como malos, digamos. Tiene esa calidad así como sanadora, no sé, es muy terapéutica. Yo, por ejemplo, aquí en Australia, de vez en cuando vas al supermercado y en la, no banda sonora, pero en los altavoces de supermercado, en la música de fondo, si ponen algo español o semejante al español, ponen los Gypsy Kings. Y llevo aquí ya 26 años y si entro en un supermercado y está Chobi, Choba, cada día yo te quiero más. En ese momento estoy con mi esposa, 25 años atrás, en un auto de segunda mano, en un Ford Cortina azul de un motor de 4 litros que consumía tremendamente, viajando por toda la costa a este de Australia. Y cuando compramos ese auto de segunda mano, lo compramos a un chico madrileño que lo estaba vendiendo y la cinta, la cinta que dejó en el auto al comprarle el auto, la cinta fue la cinta de los Gypsy Kings. Los Gypsy Kings. Y esa cinta dio mil vueltas alrededor de Australia, según estábamos conduciendo con este auto de segunda mano, y todas las canciones de los Gypsy Kings de la época. Entonces, esas memorias hermosas, simplemente uno está entrando en el supermercado, ya han pasado veintitantos años, y sin embargo, ¡pum! instantáneamente estás más contento, estás más feliz, estás disfrutando, tarareando, etcétera, porque te ha llevado más allá de la música. Te ha llevado al momento en el cual es un momento agradable, un momento de unos recuerdos muy hermosos, etcétera, etcétera, ¿no? Es justamente, bueno, por ahí, lo que pasa es que por ahí que en las memorias, las que se graban así más fuerte son las que tienen las emociones más fuertes. De hecho, esto siempre me lo decían cuando tenía que estudiar. Entonces me decían, mira, tipo, si odias muchísimo a la profesora, pues probablemente ese odio te sirva para acordarte de los temas que tienes que hacer para rendir el examen. No, pero el punto es de que cualquier emoción fuerte ayuda muchísimo a grabarse algo en la memoria. Entonces, si la música y el momento y todo, como ese combo tiene, se hace un recuerdo tan añorable, tan fuerte, que ya el hecho de escuchar, o también pasa con la comida, con los olores de la comida que te hacía mamá, o cosas así, que por ahí lo sentís y ya te transporta, digamos, a ese momento en que lo probaste por primera vez, digamos. Yo creo que la música tiene ese factor tan fijante en la mente, de tipo de marcar momentos muy, muy, muy fuertes, porque nos mueve emociones muy profundas, muy, muy, en la base de lo que sentimos. ¿Puedo interrumpir? Sí, sí. Ahora creo que a lo mejor podría ser un momentito como para que Gabriel toque en la guitarra una de esas primeras canciones que le evocó esto que él está diciendo, por ejemplo. Por poner un ejemplo, así se escucha un poco de cuerda, si puede ser. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Tienes alguna canción allá en cuerda que te evoque a un tiempo pasado, que tengas así como, eso que coges la guitarra y necesitas que esa música suene, algo así. A ver, no tengo algo así tan significativo. Lo que sí tengo y que siempre toco, o al menos cuando tengo así la guitarra, bueno. Es, por ahí uno va a esperar, tipo, ah, bueno, este chabón tiene una música romántica que va a tocar. No, no, la verdad que nunca, muy pocas canciones románticas he conectado. Pero una de las primeras cosas que me acuerdo y que siempre que tengo la guitarra y sale eso, es como me hace acordar los primeros momentos, son los primeros acordes que me enseñó mi papá. Y siempre que toco esos, es como que siempre me recuerda los primeros momentos cuando me estaba enseñando. Y a mí a veces me pasa que le enseño eso a mis alumnos y también vas a acordar, tipo, desde el punto de vista de mi papá, cómo hubiese visto yo desde el otro lado, digamos, con los dedos ahí todos duros intentando aprender. Es una canción de rock, ¿vale? Es súper básica. No sé si está al final esto. Muy de los 80, ¿vale? Vale, entonces, eso son las primeras dos, lo primero que me enseñó mi papá, digamos, de lo que estamos aprendiendo. Y siempre que tengo la oportunidad de tocar la guitarra y escucho esa base de rock, que es muy conocida, casi, perdón, casi todo el blues y el rock tiene esa onda, pues me hace acordar a mi viejo enseñándome con el... despacito, digamos, hasta que ir moviendo la mano y moviendo la mano hasta que terminé tocando, digamos. Sí, 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 sí. Y nada, eso siempre que lo escucho me hace acordar así, ese momento de la enseñanza, de la conexión, digamos. Yo tuve una experiencia tiempo atrás con mi mamá. Yo crecí católico y realmente siempre hubo una canción que aquellos que han ido a la iglesia católica y que ha trascendido, de hecho, la iglesia católica. Es bien conocida la de Jesús en la barca. Señor, has venido la vida. El pescador de hombres. El pescador de hombres. Y recuerdo que estaba... Llamó a mi madre un día y estaba hablando con mis hijos y me decía... Y le preguntaban, ¿qué está haciendo papá? Y dice, papá está aquí, está tocando el ukulele. Entonces me colocan a mi madre en el oído o en altavoz y yo no paro de tocar. Y estaba, de hecho, yo estaba silbando, ¿no? Porque a mí me viene bien silbar porque cuando no me acuerdo de la letra, pues silbas y sigues. Y ya está. Y según estaba silbando, mi mamá en el otro lado empezó a cantar. Y cuando empezó a cantar ya... Yo ya me emocioné, ya... Bueno, ¿cómo era? Mi mamá se puso a llorar. Estuvimos... Ella estaba cantando, yo iba tocando y silbando y se puso a llorar. Y fue la música y esa canción de Jesús que venía a la orilla y nosotros le decíamos que no teníamos nada. Y se puso a llorar. Así de repente, ella llamó por otra cosa. Y una de las cosas que quería comentarte, Gabriel, era también un poquitito para aquellos nuestros oyentes que hayan en un momento determinado querido aprender... Que hayan querido aprender un instrumento. Y como tu cuñado, ¿no? No, eso no es para mí, etcétera, etcétera. Quitaron un poquitito esa mística que hay a la hora de aprender un instrumento. Que hay una mística... Así como que es un mundo secreto gnóstico. Claro, que tienes que tener una sociedad secreta para entrar y tocar. Ajá. A ver... Yo creo que el... El kit de la cuestión está en... En cuántas ganas tiene uno a aprender. Porque al fin y al cabo... Uno... Después de los años... Tampoco que tengo tantos años, pero... De los años que llevo enseñando, vos ya te das cuenta qué personas, qué chicos tienen ganas de aprender y qué chicos lo están haciendo porque los padres lo obligan, digamos. Entonces, es más importante las ganas de aprender que el tiempo o el talento o lo que sea que te lleve a hacerlo, digamos. Y eso sobrepasa cualquier otra cosa. Sobrepasa si te sale bien o no, si vas a tardar un año o vas a tardar un mes. Si vas a aprender, no sé, la clara de luna de Beethoven. O si vas a aprender, no sé, el rock ese, ¿entendés? O sea, va más allá del estilo, del instrumento que quieras tocar. O sea, si las ganas de aprender son lo suficientemente grandes y fuertes, como que esa resiliencia va a estar por encima de todo lo que... De problemas que te puedan llegar a pasar, digamos. Entonces, por ejemplo, por hablar de la... Cada instrumento tiene su... Como su filtro, digamos. En que hay gente que llega ahí y tipo... Si no pasa esa frustración, pues se queda ahí y nunca más lo coge otra vez el instrumento. Hay ciertos filtros en todos los instrumentos que es como que... Entonces, por ejemplo, que yo conozco mucha gente grande que dice, no, yo siempre quise tocar el piano. Y bueno, yo fui a un profesor cuando era chico, pero el profesor me obligaba a hacer muchas cosas. Al final me terminé dando asco, me terminé dando rechazo el piano, digamos. Y ahí como que te das cuenta que más allá de... O sea, que por ahí el nene sí que tenía las ganas, pero el profesor por ahí era muy... Esto de obligar no ayuda, digamos, a que las cosas fluyan, digamos. Porque al fin y al cabo, la música tiene que fluir. Y no siempre... O sea, vamos a tener el 100% de ganas de tocar todo el rato, digamos. Hay veces que sí, uno cuando... La música lo que pasa es que pasa mucho por inspiración. Más allá de la mecánica, de la parte mecánica de... Bueno, ahora tengo que tocar esto, tengo que hacer la escala, cuando pongo el dedo más allá de eso. Tira mucho por las emociones. No importa qué, tira por las emociones. Entonces, si vos estás inspirado, si te mueve tocar, vas a tocar. Entonces, algo que también siempre le recomiendo a los padres cuando van a empezar con los chicos, digamos, es que todos tienen tiempos diferentes. Hay algunos que te van a tomar más tiempo a que entren, y otros que en el primer momento ya van a estar enganchados. Entonces, darle tiempo a... Tanto darte tiempo a vos mismo, si sos grande y estás queriendo aprender vos por tu cuenta, darte tiempo, tenerte paciencia. O sea, no naciste con el talento de ya tocar... O sea, es lo que naciste, con lo que naciste, es con la capacidad de hablar ese lenguaje. Porque todos lo podemos hacer. Todos, si en algo te gusta la música, ya estás hablando ese lenguaje. Solo que te falta aprender las palabras como para comunicarte. Pero, por ejemplo, los bebés, cuando están aprendiendo, pues hacen... Y por ahí en su idioma te lo están hablando perfecto, pero vos todavía no estás conectando porque todavía no estamos hablando en el mismo idioma, por así decirlo. Entonces, lo mismo pasa con la música. O sea, al ser un lenguaje, al principio vas a hablar como un bebé. Todo va a ser así, como que parece que no es música. Pero sí lo es por el hecho de que vos estás intentando formar las palabras como para expresar lo que querés decir, digamos. Entonces, lo primero es... Una persona con 50 años y motivación está más ya en una posición mejor para aprender que un chico de 15 que está obligado por los padres a unas clases de guitarra o una clase de piano. Totalmente, totalmente. Porque la motivación es lo que te mueve por encima de todo. Es tu motor en lo que quieras hacer. Entonces, lo mismo me pasa con los alumnos, los temas que quieren ver. Tipo, hay padres que sí que son más pesados en cierto sentido. Decimos, yo creo que el estudio de guitarra clásica, bla, 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 bla. Y es como, bueno, tenés que hacerlo porque es verdad que te pagan para eso. Entonces, tenés que darle el servicio que ellos quieren. Pero yo siempre lo voy mezclando con cosas que al chico le gustan. Porque si no, si no le gusta lo que está haciendo no lo va a hacer, no le motiva. Entonces, cumplís, como lo dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tipo, yo al padre le voy a dar lo que él quiere. Tipo, va a tener su parte clásica. Pero la parte en la que el chico más tiempo va a pasar o donde mejor se la va a pasar va a ser con la parte que a él le gusta. Por más de que sea un estilo que nada que ver. O sea, me pasó con un chico, mira, yo quiero aprender solo trap y me gusta el hip hop y que por ahí vos lo pasás eso en la guitarra y te queda medio corto porque es todo igual. En el sentido de el hip hop y el trap van por otro lado. No están tanto en los acordes sino más en la percusión, en la rítmica, en la letra, va por ese lado. Y encontramos la forma de con dos acordes porque lo bueno que es al tener dos o tres acordes las canciones pues ya con saber una canción ya te sabes todas las otras porque todas casi pasan por los mismos lados. Entonces el chico estaba re contento porque estaba tocando, porque al final el chico rapeaba. Entonces rapeaba con el ukelele porque de hecho tocaba el ukelele y sobraba bien y estaba re contento de tocar esas canciones. Entonces al final acabas como decís, una persona con 50, 60, 70, 80 con motivación tiene mucho más que alguien que le obligan. Entonces eso como motor, como movimiento hace mucho más que todos los años de academia o de técnica que puedas llegar a ver. Después si tocas bien, si tocas mal, eso es relativo. La música y el arte termina siendo relativo. Si es bueno o es malo, si estás bien o está mal. El viaje de cada uno es muy relativo. Como dije antes, te puede tomar un año como te puede tomar una semana. El tema es eso, darte tiempo. Si sos un chico, si sos chico, pues darte el tiempo hasta que entres. Y lo mismo si sos grande. O sea, para cualquier persona en cualquier momento la paciencia o el tiempo de decir si tengo que tomarme, no sé, un año en tocar exactamente la misma canción todos los días y aunque sea un pedacito, pues ya está. Nadie te está apurando. O sea, no estás que, bueno, tengo que rendir un examen porque tengo que entrar. A menos que te quieras dedicar a esto. Si querés entrar a una academia, sí que lo vas a tener que meter. Pero si no, si es por el hecho de hablar el lenguaje de la música o de poder tocar o cantar esa canción que siempre quisiste, que escuchaste, como decías vos, que se lo cantaste de tu mamá y la conexión tan fuerte hizo que llorara, digamos, hay ciertas canciones que tienen ese movimiento en nosotros. Entonces, el hecho de vos poder ser capaz de generar ese sentimiento es algo hermoso. O sea, saber que yo puedo tocar tres, cuatro acordes y la otra persona ya con esos cuatro acordes ya se pone a llorar o se pone súper alegre, como decías con la canción de Gypsy Kings. Ya escuchar los primeros acordes, las primeras letras ya te transporta. Tener esa capacidad de uno es como tener un superpoder, digamos, como si fuese un superhéroe. O sea, de poder darle, de poder generar algo en alguien tan instantáneo porque por ahí lo puedes ver, no sé, desde el punto de vista de la psicología, de la salud, que todo lleva tiempo. O sea, en la salud, por ejemplo, no es que, bueno, hoy como una manzana en vez de comer una hamburguesa y ya está, ya soy healthy, ya vivo la healthy life. No, o sea, lleva todo un hábito hasta que ves los resultados. Entonces, el truco que tiene la música, digamos, obviamente, tu parte de hábito está en cómo lo tocas, que cada vez lo vas a ir tocando mejor, pero el efecto que va a tener es inmediato. Tipo, si lo sabes tocar y la otra persona conecta, es al toque, es como un superpoder. Entonces, no sé, por ahí me enroche mucho, pero... A mí, no, a mí una de las cosas que hicieron, hubo un... En mi experiencia, hubo un número de cosas que hicieron click en mi mente. Y digo mi experiencia en el cual yo, usando una analogía, tú serías un mecánico profesional y yo sería un dueño de un auto que ha aprendido a cambiar la rueda, a cambiar la batería del auto cuando está... y a cambiar la bombilla. O sea, yo no voy a llegar a tu nivel, ni muchísimo menos. Y ahí es, yo creo, que donde también la capacidad de uno personal, los dones de uno personal también van a estar o a favor o en su contra. Pero, si tú como profesor de música serías como el equivalente a un mecánico profesional, yo como aficionado que pueda tocar canciones, etcétera, pues sería el dueño de un auto que sabe un poquitito de mecánica, sabe lo justo, cambiar la rueda, cambiar el aceite, etcétera. Y creo que a ese nivel todos podemos llegar. A ese nivel todos. No todos vamos a poder llegar al nivel de ser profesores de música, ni mucho menos. Pero yo el nivel que quería llegar era el nivel de poder tener un ukulele en una hoguera en un campamento. Ese era el nivel mío. y que en realidad es el nivel o bien sea con guitarra o con flauta o con acordeón o lo que sea que la gran mayoría de la gente quiere tener. El hecho de estar en una hoguera en un grupo de amigos y vamos a cantar unas canciones y ahí aparece una guitarra y coges la guitarra y ese nivel de amigos en un círculo de cantar o bien alabanzas o canciones nostálgicas para todos, etcétera. Ese era el nivel. Y para llegar a ese nivel yo escuché a un maestro de música diciendo para llegar a ese nivel son 500 horas. 500 horas en las cuales tú te estás metiendo en esas horas. O sea, no estás ahí mirando la televisión y haciendo otras cosas, sino estás 500 horas. Ahora, si ya quieres un nivel intermedio son de 500 para arriba. De 500 a 3000 horas ya tienes un nivel intermedio. Ya por ejemplo en un instrumento de cuerda ya haces más punteos ya haces entre 500 y 3000 horas y ya si quieres ser tipo conservatorio etcétera ya de 3000 para arriba ahí ya esa gente ya no cuenta las horas ya son 3000, 5000, 10.000 horas etcétera. Entonces, yo mirándolo desde el punto de vista matemático dije, ok, 500 horas le puedo meter 500 horas. O sea, le puedo meter 500 horas. Yo me metí en la cabeza o sea lo que sea yo voy a meter 500 horas. Eso fue uno de los clics. Y el otro click para mí importante me gustaría que nuestra audiencia escuchara de ti un poquitito al respecto. El otro click fue la combinación 1, 4, 5 con una menor. O sea, la 1, 4, 5 bien sea la la do do sol fa con una menor o lo que sea. Esas esas cuatro notas que si las conoces cuatro acordes y si las conoces puedes puedes tocar infinidad de canciones. Todo. Sí, básicamente todo. A ver, bueno, esto es un poquito de teoría musical. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Todos sabemos que cuando hacemos una canción tenemos una parte que es melodía y otra parte es acompañamiento. La melodía es como que va sola, la, la, y después tenemos una como un colchón en donde esa melodía va bailando. Entonces, a esos colchones normalmente le llamamos acordes que son como dos o tres sonidos juntos que lo voy a mostrar que juntos suenan bien o suenan como a nuestro oído bien. Sería el acorde y la melodía sería lo que juega ahí y esto como base. esos son los acordes ¿vale? Entonces, en base a esos acordes tenemos como diferentes lo que se llama grados que es decir yo tengo la escala ¿vale? Hacemos la escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si ¿vale? Son siete sonidos do, re, mi, fa, sol, la, si, siete. Entonces, cada uno de esos sonidos le podemos poner un grado tipo si do es el primero pues do es el primer grado re es el segundo grado y así hasta llegar al séptimo grado que es el si ¿bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿vale? Entonces, partiendo del primero si estoy en do tengo que contar el primero, el cuatro, el cinco y el seis uno, cuatro, cinco y seis entonces por ejemplo yo estoy en do do es el primero el primero yo lo tengo lo guardamos do después tenemos re mi sería el tercero el cuarto termina siendo fa entonces lo sacamos tenemos do y ahora tenemos fa el quinto después de fa viene el sol lo sacamos y después tenemos el sexto y ahí tenemos el la entonces tenemos do, fa, sol y la ¿vale? Entonces estos los sacamos y es como que tenemos una familia de acordes por así decirlo el nombre va a estar en el primer grado tipo es la familia de acordes de do entonces sabemos que yo cuento desde do cuento un, dos, tres, cuatro entonces do, re, mi, fa ¿vale? Entonces ahí cuando fa, sol y la los que le siguen entonces esos cuatro acordes son la base de de casi todas las canciones por ejemplo no sé el, no sé, el himno de la herida tan 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 ahí hice los cuatro acordes el primero es do entonces do, da, 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 da despagó el sol que sería el quinto tarà, da, da el sexto la tarà, tarà y el cuarto tarà, да, tá tarà, tarà, da tarà, ta, tarà, ta , ta, ta, ta tarà, ta tan, ta, ta tarà, ta, ta me muevo de esos cuatro acordes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Quiero enfatizar una cosa, Gabriel. Es que se puede tocar la gran mayoría de las canciones más populares. Las más populares, las más conocidas. De hecho, hay un par de vídeos. Uno de Ed Sheeran, este cantante inglés, que está en una entrevista allá en Inglaterra y él pide una guitarra y dice dime cualquier canción, cualquier canción. Y dice esos cuatro acordes. Esos literalmente cuatro acordes. Y empiezan a sacar canciones de los Beatles, canciones de los Rolling Stones, cualquier canciones más clásicas. Todos los va sacando pum, pum, pum. Los cuatro acordes, los cuatro acordes. Los cuatro acordes. Lo que pasa es que las melodías, lo bueno de estos cuatro acordes, lo que pasa es que está con toda la combinación de melodías posibles. Es verdad que esto, más que nada, se explica a las que son canciones mayores. Es decir, que son como más alegres, por así decirlo. Las que suenen menores tienen otra otra ley. Siguen los mismos cuatro acordes, pero van por otro lado. Pero estos cuatro acordes así en mayores sirven para casi todas las canciones porque pasan por todos los lo que se llama grados de la escala, digamos. Que la melodía va a pasar por esos lados, sí o sí. O sea, si no la canción sería todo en un solo acorde y no tiene sentido. Entonces, el movimiento de la melodía, de la pregunta y de la respuesta siempre va a pasar por ese lado. Entonces, lo bueno de esto es que si yo me sé cuatro, después hago como una regla de tres simple. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy tocando en dos y el tipo de la voz me queda como un o no llego o me queda muy bajo, como que tampoco llego. Entonces, subo la como si fuese una regla de tres simple. Entonces, por ejemplo, mira, voy a subirle un tono. Entonces, si dos es el primero, si le subo un tono, el siguiente es re. Entonces, a ese le subí uno, a todos los otros le subo uno. Entonces, si era dos, fa, sol, la, le subo todo uno. Re, sol, la, si. Y si no, todavía no me queda más. Bueno, pues subo uno más. Desde re, uno más. Mi. Y entonces, a todos los otros le subo uno. Mi, la, si y do. Y así. Entonces, como que saberte esa estructura, uno, cuatro, cinco, seis. Bueno, hay que acordar que el seis es menor. O sea, los primeros tres son mayores, el uno, cuatro y cinco, y el sexto es menor. Entonces, con esos cuatro, ya está. El menor, para que nuestra audiencia sepa, menor es, yo solo he explicado el menor como el toque, el toque melancólico un poquitito de la canción. La diferencia es literalmente una nota, ¿vale? Entonces, lo voy a mostrar, se nota bien en este acorde, ¿vale? Yo tengo este acorde que se llama La. ¿Vale? Entonces, esta nota de acá, esta, perdón, esta de acá, la que estoy tocando ahí, es la, se llama la tercera, que tipo, lo que seguimos con la misma idea, desde el acorde, es el tercero. Si yo a este, de acá, lo bajo uno, ahí, y sigo mantiendo los otros dos, ahí ya cambia un menor. Es una nota. Cambia un montón, de acá como que te da esperanza, y acá como, no, no tanto. Más reflexionada, como que uno se pone más a reflexionar, más melancólico, más, yeah. Pero como es solo una nota melancólica, entre tres notas, las otras son mayores, la canción tiene ese aspecto, de naturaleza, más feliz, con un punto de reflexión. El punto de reflexión sería la menor. Ajá. Totalmente. Entonces, eso, si con que te sepas esa base, ya está. O sea, porque la mayoría de las canciones pasan por ahí. Después, bueno, hay canciones que son excepciones, que tienen mezclas, porque al fin y al cabo, eh, ¿por qué el pop? O sea, porque lo que cantaba de Jéran, por ejemplo, ¿por qué el pop tiene todos, todas las canciones tienen esos cuatro acordes? Porque el 90% de la gente, se va a acordar más de esas canciones, que las otras que se ponen acordes súper raros. O sea, ¿por qué si no el jazz, que es tan bueno, tan increíble, tan profundo en el musicalmente, tendría que ser lo más conocido, porque musicalmente es perfecto, es como, no sé, ver a Da Vinci, o sea, cosas así, porque es tan intricado, digamos, que tendría que ser así. y tipo de la gente que conoces, ¿cuántas personas escuchan jazz? 10%, 20%, que escuchan jazz, no que tipo, bueno, me lo ponen en el ascensor ahí mientras esperan, sino que escuchan realmente jazz, que se ponen un disco y lo escuchan, muy poca, pero sí, por ahí la mayoría de la gente conoce las canciones populares, el pop o el rock, digamos, todos son súper simples, y todos pasan por estos cuatro acordes, porque conectan con nosotros de una manera tan fácil, que al fin y al cabo es lo que termina, se termina filtrando, y lo que termina escuchando todos, entonces, si quieres tocar las canciones, los himnos, exactamente, pasan por ahí. Los himnos tienen la misma estructura, himnos, alabanzas, tanto antiguas del siglo XIX, como más modernas, tienen exactamente los mismos, la misma estructura, precisamente por lo que tú dices, porque se convierten en una música popular, que es fácil de asociarse. Claro, o sea, mientras más simple sea, más fácil de conectar va a ser, entonces, lo que pasa con los himnos, con las alabanzas, o con canciones así populares, es que su objetivo es conectar con la gente, no es que, o sea, que mientras a más gente llegue, mejor, mientras más fácil sea el acceso, mejor. Entonces, no te podés poner miles de acordes, o una melodía súper complicada, porque si no, ya perdés a mucha gente en el camino, digamos, por el mismo hecho de, como no le sale natural, ya se filtra, entonces ya tenés un pedazo que se salía así, entonces, mientras más, más simple, porque al fin y al cabo, lo simple es lo que más conecta, mientras más simple sea, mientras más conectado con la tierra esté, más alcance va a tener, entonces, con saber de esas fórmulas, como que tenés ese acceso secreto a lo que tocan todos, y de poder generar esas, como decíamos antes, esas emociones, con cuatro acordes, y ya está. O incluso, o incluso tres, hay una, quitando incluso la menor, hay una canción, que de hecho hicieron una película, de alabanza, que en inglés es, I can only imagine, igual la conoces, I can only imagine, what will be like, y es saber, y básicamente, luego le hicieron una versión en español, en la cual, solo puedo imaginarme lo que será, cuando, cuando esté ahí, delante, delante de Dios, etcétera, me, me quedaré sin palabras, me arrodillaré, que, solo puedo imaginar, y, y cuando recién estaba yo aprendiendo el ukulele, que bajé, bajé los acordes del internet, no me lo podía creer, estaba en el, do, 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 fa, 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 do, 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 fa, fa, esa es la canción, solo tiene tres notas, solo tiene tres acordes, es una de las canciones más populares, de adoración y alabanza, de los últimos años. Justamente por lo que decíamos, mientras más simple sea, más fácil es llegar, la gente, entonces va a ser popular, porque al fin y al cabo, conecta, o sea, conecta tanto para el que quiera aprender la canción, como en tu caso, de tipo, viste, do, do, fa, sol, y ya está, y ya la toqué, que por ahí si hubieses entrado, hubieses visto seis acordes, esto por ahí ya me lo dejo para más adelante, es como que ya, sin siquiera sentarte a tocar, es como ya lo descartás, porque ves tanta cosa, ya te agobiás, digamos, antes de verlo. Entonces el hecho de que tenga tres acordes, pues conecta un montón. También otra canción que se escucha muchísimo, por ejemplo, escuchaste la de Baby Shark, ajá, Baby Shark tiene dos acordes, dos acordes, taratatatata, ese es uno, taratatatata, el otro, y vuelve, taratatatatata, y si querés puedes hacer el tercero, taratatam, el do, fa, son lo mismo, sería do, fa, do, fa, y el sol, y ya está. Entonces, todas las canciones que probablemente, si uno escucha, se pone en los 50 principales, ahí en Spotify, en YouTube, y ve las canciones, pues probablemente, me juego la mano, que el 90% tiene esos tres acordes, y por ahí uno al cuarto, pero todos van a pasar por ahí. Esto se llama, lo que nos has explicado, es el círculo de cincos, o de quintas, ¿no? Sí, a ver, el círculo de quintas, es mucho más complejo, en donde se puede aplicar. Está más completo, que simplemente extraer tres, claro, o tres y una menor. Exacto, o sea, para mí, esto se llama, funciones armónicas, ¿por qué? Porque es como, se llama armónica, porque es la armonía, es como el acorde, el que acompaña, y entonces, se llama función, porque es como, cada acorde cumple una función. O sea, el primer acorde, es como el acorde de descanso, o sea, se siente, se siente más. Si yo estoy acá en do, y yo hago, y al acorde al que quiero, es como el, como el que descansas. El primero es el descanso. Después tenés el segundo, como el que despega, como el que se levanta un poquito, que es en este caso el fa. De, como el pa, como que se levanta, y después puede volver a bajar. Entonces, el cuarto es como, el que despega. Como que se va. Y después tenés el quinto, que es como el, el que va a anunciar, que va, que vuelve al primero. Entonces yo voy acá, al cuarto, y pago el sol, que me está pidiendo que llegue al do. Como el, tan, tan, como el, tipo el tango. Entonces, el, cada uno de ellos, cumple una función en la canción. Y bueno, y después como decías, el sexto que es como el reflexivo. O sea, como para, de estar el primero, para uno como un color más, más triste. Ahí es por ejemplo, muchas, yo no conozco mucho del flamenco. O sea, reconozco lo que sea flamenco, pero no sé si es una saeta, si es una, las diferentes variedades del flamenco. Pero el flamenco, por ejemplo, empieza con menores. Muchos del flamenco empiezan con menores. Como muy reflexivo, mucho dolor de mi alma. Exacto. De hecho, ellos tienen este, el acorde así estrella de ellos es este. Este acorde que, sí, es este normal, pero dije, no, vamos a ponerle más color, más dolor todavía. Claro. Y tiene ese, este ruido que solo, suena raro, pero entre todo el acorde, como que le da ahí el sabor más, más, más flamenco, más español. Porque ya me dejó, entonces, es el color de mi alma. Entonces hay que ponerle menores y menores, y doble menor. Claro, claro, claro. Exactamente. Entonces eso, se llama función armónica porque cada uno cumple una función. Tipo, el primero en el que descanso, como que ahí es donde va a caer siempre la canción. Después, el cuarto es como que se levanta, cuando quiero levantar un poquito. El quinto es como el que quiere, como que va a anunciar, que tipo, va por, se viene el dos, o sea, se viene el primero. Entonces, ya con esos tres, el sexto es como que termina siendo como un, un complementario. Puedes ponerlo como no. Con esos tres ya está, ya sabes las funciones. Entonces ya la misma canción te va a pedir. Al principio, uno va a escuchar la canción y, y por ahí no tiene ni idea por cuál, por qué cambió el acorde. Pero a medida que vas tocando, es como que ya el cuerpo te pide, como, cambia de acorde, por favor, porque no está sonando tan bien eso. Es como, si te hubieses quedado todo el tiempo en do, y vas a ver que la canción se mueve, es como, ahí es algo que no me cierre. Y ya cuando pasas al fa, por ejemplo, cuando subes como, ah, sí, vale, era eso. Y estás terminando, y si me quedo en el fa, es como, ah, acá es lo que tampoco me cierra. Y si haces el sol, es como, ah, vale, está por anunciar que, va a descansar, y vuelvo a traer el do. Al fin y al cabo es eso, es todo el tiempo tensión y extensión, tipo tensión y relajación, tensión y relajación. El fa y el sol son más de tensión, pues como que te levanta, y el primer grado es como la relajación, y ahí es como que descansar. Y ahí es donde entra, por ejemplo, esas 500 horas que yo te comentaba antes, porque, por ejemplo, alguien me mandó, me mandó un audio de una canción que había cantado, entonces, a los cinco minutos yo le mandé silbado, porque evidentemente yo no sabía la letra, no me acordaba de la letra que me acababa de mandar, silbado, pero le toqué de vuelta la canción con los acordes. Entonces me dice, oh, tienes buen oído. Digo, no, no, no es oído. Son las 1500 horas que ya llevo haciendo esto. Ya no es oído. Porque oído es una persona que yo no considero que yo tenga oído, desde el punto de vista a lo que se llama oído, esa persona que te pilla, escucha una vez una canción, se sienta al piano y pim, 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 te la saca. Eso yo no tengo. Lo que tengo son 1500 horas en el ukulele, entonces ya dices, ok, si ya das con la primera nota, la de descanso, bueno, ya sé cuáles son las otras dos. Y si hay una menor, y si le escuchas algo de reflexivo en la canción, ya sabes cuál es la menor también, entonces, ahora ya sé, ya sigo tocando hasta que el ruido me pida que tengo que cambiar de acorde. Y eso es por práctica. Es como con el coche, cuando uno está aprendiendo al principio, cuando pone los cambios, es como que uno está mirando y la revolución, ah, 2000, 3000, ah, tengo que cambiar. Entonces pasas a la segunda, 2000, 3000, tengo que cambiar. Y después llega un punto que mi papá me decía al principio, tipo, no, vos tenés que escuchar el motor, y yo escuchaba el motor, y qué está pasando, no sé cuándo cambiar. Y al final vos lo escuchás, ah, y es como, ya el mismo coche te pide cambiar el cambio. Entonces, es como lo mismo en la música, es como, la música te está pidiendo cambiar, y al principio no lo vas a escuchar, vas a tener que estar prestando atención, o mirando tipo acordes en internet, ver dónde cae el acorde exacto, dónde es el cambio. Pero después vas a ir escuchando, y es como, ah, bueno, ya te pide que cambies, digamos. Y es como decir, a las, por ahí no sé si 1500 horas, es un montón ya 1500 horas, pero, yo creo que, por ejemplo, hablando de, yo soy muy zoquete, soy muy zoquete, yo tenía aquí para mostrar, este es el ukulele, primero que, que aprendí, este está muerto, está muerto, está, uno de mis hijos, se sentó en él, y pero es estos, de estos ukuleles que cuestaban, pues 60 dólares, te venían con el atonador, etcétera, y aquí en Australia, para que los jóvenes aprendan a conducir, entonces con 16 años, se ponen en el auto, y pueden ellos conducir, siempre y cuando el padre, o una persona con licencia completa, pueda estar sentado al lado, y se supone que, esa persona que está sentado al lado del joven, no puede tener, no puede estar en el móvil, no puede estar en el móvil, pero no dice nada del ukulele, yo le leí la norma, y no pone nada del ukulele, entonces, tengo, para eso, yo tengo uno pequeñito, este es uno pequeñito, y esto, las horas de mi hijo, las horas de mi hija mediana, las horas que son, son 120 horas de auto, entonces, que ellas están, ellos están conduciendo, 120 horas, más 120 horas, más 120 horas, de auto, entonces, mientras ellos están en el auto, yo estoy, con el, con el pequeñito, yo no conozco a ningún, a ningún, ninguna persona, que toque el ukulele, que es, como instrumento principal, yo me imagino, que en tu caso, instrumento principal igual, vendrá a ser el piano, o la guitarra, tal vez en tu caso, cuál sería tu instrumento principal, si, en mi caso es ese, que está ahí, las guitarritas, estas son las que más uso, pero tengo otras ahí atrás, como pueden ver, hay más estuches, claro, si, lo mío es la guitarra, toco otro instrumento, toco el piano, y eso también, pero si, el ukulele termina siendo, un complementario, porque es muy, lo puedes llevar a todos lados, de hecho, el mío, el que tengo acá, este me lo regaló mi esposa, es hermoso, me ha re gusto, no puedo que me lo haya regalado mi esposa, o además, puedo que me lo haya regalado mi esposa, es un poquito más grande, y tiene este diseño, así, súper lindo, y tiene un sonido, con mucho cuerpo, entonces, por ahí uno piensa, bueno, el ukulele es como un, como un instrumento de juguete, también me pasa con los que eran más chiquititos, que son como más de plástico, cosas así, es como, este parece un juguetito, y, y entonces, me consiguió este, que es de madera a madera, que no sale mucho más que el de, que el de plástico, es tipo, si el de plástico salía a 60 dólares, pues este que me habrá salido 80, no, mucho más, ahorras un mes más, y ahí lo compras, y, y la diferencia es, es abismal, porque tienes mucho más cuerpo, la caja es más grande, y, y no sé, te sentís más, más músico, entre comillas, digamos, este suena mejor, y, y nada, lo bueno que tienes es eso, al ser tan, tan chiquitito, ayuda muchísimo, por ejemplo, a los chicos, chicos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, antes se enseñaba, se acuerdan, la flauta dulce, no sé si conocéis, ah, sí, 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 en los colegios, bueno, yo, a mí, en el colegio, lo que me daban era flauta dulce, y, y, tipo, toda la gente del barrio modiaba, cuando me ponía a practicar a la hora de la siesta, la flauta dulce, entonces, es muy pesado, y, entonces, ahora en Estados Unidos, en un momento que se pasó a la melódica, que es como ese pianito que se sopla, y, ahora se está enseñando el ukelele, que, tipo, como instrumento de base en las clases de música, porque se dieron cuenta que es mucho más fácil conectar con los chicos con eso, y, además, tiene mucho más contenido que el, que los otros dos instrumentos, porque los otros instrumentos son solo melódicos, es decir, solo puedo tocar una melodía, no puedo tocar una base, si yo quiero cantar, obviamente, como tengo la boca ocupada, no puedo, en cambio, con el ukelele, pues, tenés la, lo usás con las manos, a los nenes chicos, inclusive 3, 4, 5 años, ya pueden, de hecho, una de mis alumnas tiene 5 años, y es una máster del ukelele, no tiene 1.500 horas todavía, porque no sé si ni siquiera tiene 1.500 horas de vida todavía, pero, dije 1.500 como podía haber dicho 1.000, pero, de seguro llevo bastantes, por seguir, por seguir con eso, pero nada, que es una nene de 5 años, que ya toca las canciones que más le gustan, y son esos 3 acordes, y se tocan las canciones de Frozen, y no sé, la del dibujito de Baby Shark, y cosas así, y ya está, y ya está re contenta con eso, y son 3 acordes de un nene de 5 años, que ya está tocando canciones, o sea, que por ahí uno, es como estos padres que por ahí piensan, bueno, si yo le enseño un idioma al chico, si le enseño más de un idioma, es como que, no, después va a tardar más en hablar, no sé qué, que por ahí hay muchos padres que tienen ese miedo, o sea, para ser hijos bilingües, tipo de español e inglés, no, porque puede tardar más, no sé qué, y no lo hacen, y al fin y al cabo, la edad mejor para enseñar idiomas, y siempre, para mí, hay que tratar la música, como si fuese un idioma, mientras antes se pueda estar uno en contacto, mejor va a ser uno el desarrollo, que tengan en ese idioma, digamos, en el caso de la música, entonces, yo te estoy diciendo que le des un ukelele apenas sale de la panza, pues, ah, mira el ukelele, punto, y a ver si toca algo, no, pero, 3, 4 años, una vez que ya tienen, es un poquito más de motricidad fina, de poder mover un poquito más los dedos, ya con, de hecho, el acorde más fácil en el ukelele, ya lo conocerán, sí, sí, es el do, es un solo dedo literal, yo pongo un solo dedo literal acá, y bajo para abajo, ya sé con el pulgar, con los dedos, y ya está, el más fácil de todos, el más fácil de todos, creo que no hay acorde más fácil, bueno, en la guitarra ya tienes que hacer el do con una subida escalada de dedos, ¿no? Claro, el do, ahí ya son 3 dedos en la guitarra, no hay ningún acorde con un dedo en la guitarra, por ejemplo, porque tenemos 6 cuerdas, entonces acá tenemos 4 cuerdas, o sea, 2 cuerdas menos, y con un solo dedo, ya está, listo, ya tengo el primer acorde, y puedo cantar a Can only Imagine durante los primeros 30 segundos, pues, todo el mismo acorde. Claro, y aparte, fíjate que mi esposa me regaló una guitarra española, ahora 20 y tantos años atrás, 24 años atrás, una cosa así, y nunca, nunca pasé de ese filtro, esa barrera que tú dices, nunca pasé de ello, nunca pasé de ello, nunca pasé de ello, fue a través del ukulele, que luego pude coger la guitarra, porque esos filtros de conciencia, es un concepto, ahora lo único que tengo que hacer con la guitarra, es ok, bueno, el do es diferente, la estructura de los dedos es diferente, pero es el mismo principio, si voy al do, y luego voy al fa, y luego voy al sol, es lo mismo en la guitarra, que en el ukulele, entonces, a mí me sirvió el ukulele, por ejemplo, como base, como base para el concepto, yo tenía en la casa, una armónica, también, le daba aquí, pero sin concepto, no tenía concepto, entonces te aburrías, porque a las dos semanas, no tocabas nada, te aburrías, entonces, no había concepto, luego, un amigo me regaló una quena, una quena peruana, que él hizo, a mano, súper complicado, tocar la quena, tiene la técnica con la boca ahí, que tenés que soplar así, es complicado, sí, el ambusher, pero también me aburrí, desde el punto de vista, porque no entiendes el concepto, no entiendes el concepto, entonces te vas a aburrir, mi hijo pequeño, empezó a tocar el violín, y él sí que tenía esa facilidad, entonces, yo me compré un violín, para con mi hijo, así que, violín también en la casa, piano para mis hijas, yo también le di al piano, le di al piano, le di a la armónica, le di al violín, le di a la quena, le di a la fórmica, la flauta, y mi otra hija, toca la flauta travesera, entonces le di a la flauta travesera, luego mi hijo, fue parte de una banda, de brass band, que se llama aquí, que tocaba la corneta, también, cogí la corneta, nada, nada, pero es que me faltaban los conceptos, ahí recuerdo, recuerdo una vez, que estaba con un isleño, con un samuano, y llega a mi casa, me dice, ¿quién toca la guitarra? Nadie, está ahí, para presumir de que es guitarra española, se sentó, y empezó a tocar, pero luego, se deja la guitarra, y se pone en el piano, y empieza a tocar el piano, y yo digo, eso me gustaría hacer, y me dice, le digo, me dice, yo no sé leer música, no tengo idea de música, le digo, no sabes leer, y dice, no, entonces, pero, ¿cómo puedes tocar estos himnos, y cómo puedes? y dice, ah, porque los conozco, y como los conozco, yo solo toco acordes, toco acordes con la guitarra, y lo mismo, esa do, fa, sol, la toco en el piano, igual, igual, y recuerdo preguntarle, oye, entonces, si tú tocas el do, luego, ¿cómo sabes que es el fa? y me mira así y dice, ¿por qué sabes que es el fa? y así me dijo, y digo, ¿y cómo sabes luego que es el sol? ¿qué es el sol? porque, porque sí, porque después del fa, pues sabes que luego viene el sol, y luego sabes que tienes que ir al do, y yo me quedé con la cara en blanco, me diciendo, ¿cómo? ¿de dónde te has sacado tú eso? y dice, es que es así, Oscar, así es, es matemáticas, me dice, es matemáticas, no sé, y, y dice, pum, un clic, y ahí cogí el uculta, me fui a unos seminarios de educación infantil, y en estos seminarios de educación infantil, aparece una chica con un uculele de 60 dólares, recuerdo que era un uculele pequeñito, negro, y estaban ahí estos educadores infantiles, y decía, y la chica está hablando, y dice, todos aquellos de vosotros, educadores infantiles, os puedo garantizar que en cinco minutos estáis tocando una canción, y yo digo, yo ya que estaba más quemado que quemado, otra propaganda barata de esto, de que vamos a, y efectivamente, en cinco minutos estábamos tocando una canción en el uculele, me fui a la casa, compré el uculele online, la motivación, ahí, ahí ya fui motivado, y de ahí, y el resto es historia, por eso que a mí como a ti me gustaría animar a la gente, de que no todos vamos a ser como Gabriel, mecánicos de los instrumentos, no vamos a ser un mecánico profesional, un músico profesional, pero poder cambiar la rueda al instrumento, poder ser, poder ser el que tiene la guitarra en la hoguera, o el que tiene un pianito en la casa, o un acordeón, o una armónica, creo que te comentaba por privado a Gabriel, que he recomendado la armónica, un testimonio de uno de los mejores músicos de armónica, del mundo inglés por lo menos, y él cuenta de que empezó con la armónica, porque tenía problemas de ansiedad, tenía ataques de ansiedad, en la cual no podía controlar su respiración, cuando le daba un ataque de pánico, y un amigo le recomendó la armónica, porque con la armónica, tú no puedes respirar cuando te dé la gana, tienes que respirar hacia adentro y hacia afuera, como te pida la canción, y así empezó, como terapia, para la ansiedad, la pequeña armónica que te puedes comprar una por 15 dólares. Es tremendo, o sea, yo creo que, por ahí voy a ser muy pesado con esto del lenguaje, pero quiero que quede claro, porque al fin y al cabo es como eso, entonces, al principio, cuando uno está aprendiendo a hablar, o está aprendiendo un idioma, pues uno no escribe desde el principio, uno primero lo sabe hablar, o sea, primero hablas, después entendés cómo funciona el lenguaje, pero primero hablas, entonces, lo que hay que hacer es hablar, o sea, sentarse e intentar hablar, ya sea con cualquier instrumento, como te decía el samuano, digamos, porque es don, porque va a five, porque va a sol, porque es así, porque ella sabía hablar el idioma, no tenía idea de cómo se escribía, tipo, no sabía cuerdas las palabras, pero sabía cómo se decía, y entonces, eso yo creo que ayuda muchísimo, a sacarle el miedo a la gente, o la frustración, o cualquier sentimiento negativo que pueda tenerse en un instrumento, porque al fin y al cabo es solamente hablar, tipo, es solamente sacar un sonido, después, a medida que vayamos pasando el tiempo, pues le vamos dando forma, tipo, vamos a hacer de una manera u otra, pero el primer paso es sacar un sonido, y ya está, y darse paciencia, y darse tiempo, y yo creo que manteniendo eso como base, ayuda muchísimo, como es eso, por el poder que decíamos, no solo para otros, pero principalmente para uno, tipo, si en algún momento uno está triste, pues, tres acordes de la canción de esa que te hace acordar a ese momento feliz, ya está, es lo que necesitas, digamos, no te digo que si te va a solucionar la vida, porque los problemas no los vas a tener igual, pero al menos vas a tener una manera de afrontarlos, con un enfoque tan fácil como hacer tres acordes, o sea, no son diez años de terapia, son cinco minutos de acordes, digamos, y el hecho de poder tenerlo eso, en la mano, que tampoco es que bueno, mira, es que me tengo que viajar ahí a la India, y conectarme con mi gurú, es el precio que te salga tener el instrumento, inclusive solamente cantar, y ya está, y ya está, y eso es, y tener el superpoder de poder cambiar el mundo, en cinco minutos, y el alcance de tu mano. Yo recuerdo una vez, Gabriel, que iba a hacer una presentación en Melbourne, era una presentación tipo un estudio espiritual a nivel bíblico, a nivel de las enseñanzas de Jesús, etcétera, y antes de que yo fuera invitado a la plataforma para presentar este estudio, hubo una chica que hizo con música de fondo, se puso una persona ahí con un cello, y otra persona con un violín, y otra persona al piano, y luego esta chica cantando, y cantaría, pues no sé, tres minutos. En ese momento yo le miré a mi esposa y le dije, o sea, si nos vamos ya todos a casa, ya estamos llenos todos, ya estamos llenos todos, y de hecho me levanté ahí, y dije, es que decir algo más, ahora ponerme a hablar yo ahora por media hora, es estropear lo que esta señora, y esta música ha hecho. Si te das cuenta, el artista Juan Pardo tenía la canción Bravo por la música, Bravo por la música, y hablaba a nivel de cómo la música, en contra de la guerra, etcétera, o sea, tú no ves, no ves en los campos de batalla, de hecho, la historia bien famosa, de cómo en la segunda guerra mundial, los alemanes, empezaron a cantar, noche de paz, en el día, en el 24, y en el lado inglés, o en el lado de los aliados, empezaron a cantarlo en inglés, y es como que, la música fue capaz, aunque fuera simplemente por una noche, y hubo un alto en fuego, simplemente por la música. Luego, la realidad de la avaricia humana, de la rabia humana, o lo que sea, volvió, digamos, a la palestra, y lo que se escuchó no fueron violines, ni guitarras, sino cañones, ¿no? pero eso además, ilustrativamente, nos muestra algo tremendo, ¿no? Que el sonido diferente de un violín, de una guitarra, de un piano, de gente que canta a esa música, comparado con, comparado con el ruido de cañones, y de espadas, y de pistolas, etcétera, o sea, tiene un poder tremendo, creo que muy mal utilizado, todavía, a día, a día de hoy. A ver, o sea, fíjate que, tomando como ejemplo ese momento, o sea, en el peor momento en el que un humano puede vivir, yo creo, que es en el medio de un campo de batalla, en la guerra, y, y bueno, o sea, todavía me, lo estoy flipando con lo que está pasando ahí en Ucrania, y eso que estando en el momento en el que estamos en la historia, que todavía se siguen llegando a esos medios, pero más allá de eso, que en el momento estando ahí en la trinchera, solo, con frío, con lo que sea, que, que el momento que te puedas, algo que te pueda llegar a hacer sentir mejor, o que pueda conectar, es la música, o sea, y fue tan fácil como cantar, digamos, como usar la voz, entonces, el, el hecho de poder tener eso, tan a mano, tanto como, en un momento tan crítico como ese, es, es, es salvador, y, yo creo que mucha gente lo pasa por encima, o no le pone el, el, como el énfasis, o el valor que tiene, digamos, porque al fin y al cabo, es, es, es hacerlo, es expresar lo que uno siente, que por ahí uno lo va a hacer más bonito que otro, da igual, pero el hecho, el hecho de poder sacarlo de adentro, de expresar lo que uno tiene, yo creo que es, es esencial, digamos, para, para, no sé, para el, para el ser humano, para sobrevivir, para, porque si no uno explota, si uno guarda, 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 llega un punto que explota, entonces es necesario sacar por algún lado, y, y qué mejor que por medio de la música, que en vez de la violencia, digamos. Absolutamente, absolutamente. Gabriel, dinos si tienes algún tipo de, manera de contacto, por Instagram, o por Facebook, o alguna página web, donde te puedan contactar, para, me imagino que a día de hoy, también tienes la facilidad de hacer, clases virtuales. Sí, a ver, de hecho, el 80% de los alumnos que tengo, más que nada por el tema de la pandemia, pues son, son virtuales, y entonces, dentro de esa maldición, por así decirlo, he tenido la bendición de poder conectar con gente de todo el mundo, que estoy súper agradecido. Entonces, sí, o sea, más que nada, lo que hago son clases virtuales, en Instagram, tengo mi, mi página, digamos, es como, ncgantunes, con Z final, o sea, el arroba, ncgantunes, si no de última, pues se puede dejar en la descripción, o lo que sea. Sí, lo ponemos en la descripción, en los comentarios del, del vídeo. Y, y bueno, esa es, más que nada, mi página más personal, profesional, todavía no he llegado a una página web, por ejemplo, mi suegro, que también es profesor de música, tengo la bendición de tener toda una familia musical, mi suegro es que él sí tiene una página web, y bueno, yo también aparezco ahí, es danielcabero, con v, o sea, con v, corta, punto com, y ahí dentro de todas las, él es más profesor de piano, también por si quieren dar clases de piano, hay clases de canto, hay clases de logopedia, tipo, como musicoterapia, y bueno, producción musical, y bueno, también estoy yo ahí con guitarra, y con el ukelele. Entonces ahí, eso es más como, estilo más academia, digamos, con ello formo parte, pero después si quieren ya más personal, el que, el que yo respondo, digamos, es el, el Instagram, o si no, en Facebook, como Gabriel Antunes, pero más que nada, la mayoría del tiempo me lo paso en Instagram. Perfecto, pues vamos a poner todos esos detalles, en la descripción, en, en el primer comentario de, del vídeo, y para aquellos que nos han acompañado, hasta esta, hasta este momento, para darles un, un pequeñito, regalo, al final de este, de este vídeo ahora, vamos a poner, esa producción que tienes, con, la canción de, de Esther, a, 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 Aquiles, el camino largo, así que, como, como regalo, para aquellos que nos han estado escuchando, durante, durante esta hora, y que disfruten, eh, producción de, Gabriel Antunes, y la canción de Esther, a, Aquiles. Muchísimas gracias, Gabriel. Fue un placer, muchas gracias por invitarme, la verdad me la pasé súper bien. Igual, igualmente, y espero que todos hayan disfrutado también de, de ello. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.